El IBEX 35 cierra este viernes con caídas del 0,31% hasta los 10.904 puntos. Todo ello en un día en el que el resto de bolsas europeas han caído, salvo el FTSE 100 de Londres, que ha acumulado unas ganancias del 0,4%. El IBEX 35 en la semana ha ganado un 0,63%, pero lo más destacado del día se ha dado a conocer a última hora de la sesión después de que Amadeus haya caído un 4%. Y es que Iberia y otras aerolíneas europeas aplicarán un suplemento a los billetes que se compren por plataformas como Amadeus. En cuanto a las subidas, Ferrovial ha escalado un 1,56% junto a Arcelor, Mediaset y Celnex. En cuanto a los pesos pesados del IBEX 35, solo Inditex ha acumulado unas ganancias del 0,82% y ha sido el único que ha terminado en verde. En cuanto a las caídas, cabe señalar que además de Amadeus, también han caído con fuerza Técnicas Reunidas y Melia Hotels. Repsol y Técnicas Reunidas se han visto en los últimos días sacudidas por el precio del petróleo. Y a esta hora de la sesión, el crudo cotiza al cierre del mercado con subidas en torno al 0,31%, al 0,30%. Todo ello y más información económica la pueden seguir en bolsamania.com. Muchas gracias. 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 Gracias.